Lo tiene, le puede pegar Ese es un buen pase flotado Va a venir el tiro de esquina Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible De la aire Cambio en la posesión del balón Okazaki Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y el jugador que se lamenta era una gran oportunidad Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Ahí llega el apoyo del atacante ¡Brillante el arquero! El cabezazo La va a tocar ¡Gol! Todavía se puede Ha entrado el descuento Había sido figura del partido Termina comiéndose un gol Es increíble con lo difícil que eran las anteriores Y le hacen esto Este jugador parece que tuviera un cañón en la cabeza ¡Gol! Y se quita la marca Y ahí se queda con la chimbomba Germain Defoe Emanuele Giaccherini De la aire Giaccherini ¡Ahí está el centro! El arquero que se queda con esa pelota Al Brayton Le pegó un bombazo Ahí toca bien el balón Emanuele Giaccherini Sebastián Cuates Ahí la tiene Puede tocar o hacerla solo ¡Lorson! Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario Y no se le da No Se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Es brillante la manera en la que estos hinchas Están reconociendo La enorme tarea de su equipo Y sí A veces para ganar Hay que sufrir Han sufrido Pero Le ha salido Se arma y le pega Sin problemas para el arquero Solamente caminando Llegó a esa pelota El árbitro de sesión se acabó Bueno, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!